Nuestra buena y paciente amiga, responsable de información de tribunales en lo que hay diario esperando, y no la quiero yo hacer esperar más. Teresa, ¿cómo estás? Buenas noches. La estábamos liando en la mesa y yo estaba sufriendo por ti. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues bien, estamos muy preocupados porque, bueno, casi tanto como Pachi López, que estaba ya en el tío agobiado, porque lo que era una buena ley, ahora es urgentísimo reformarla, porque hay una alarma social de la leche por hablar en baracaldés o en idioma de portugalete, y, joder, estos de Podemos es que no quieren, con lo cual está reconociendo implícitamente de todas formas quién manda en el gobierno de coalición, porque Pachi lo bueno que tiene, de puro, no le voy a calificar de simplón ni de nada, porque le tengo cariño al personaje, de puro noblote que es, pues claro, noblote, sí, noblote digo en la forma de hablar y tal, pues se le entiende, se le entiende todo, oye, pues claro, Podemos manda a la coalición, entonces, bueno, pues les han fastidió y, mientras tanto, Teresa, van a seguir sacando violadores a la calle. Mientras tanto, y una vez aprobada la nueva ley, también habrá otros violadores que se beneficien de esta ley, por supuesto. Necesitan a Podemos para tramitarla por la vía de urgencia, pero la responsabilidad de esta ley, de la ley de Irene Montero, no recae exclusivamente sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero, sino que recae sobre todos los miembros del gobierno, porque esta ley fue aprobada con el visto bueno de todos los miembros del gobierno. Entonces, tanta culpa tiene Irene Montero, como también el propio presidente del gobierno. Que ahora estemos en una etapa de elecciones, de futuras elecciones, y se quieran desvincular para que esto no conlleve una sangría, o para intentar frenar una sangría de votos de cara a unos nuevos comicios, fenomenal. Pero tan responsables son unos como son los otros. Por supuesto, necesitan ahora mismo el apoyo de Podemos para poderla tramitar por vía de urgencia, no para su aprobación. Terminará aprobándose esta nueva ley del Partido Socialista, donde ellos se pondrán la medalla y dirán que qué bien lo han hecho, que han podido parar que estos violadores salgan a la calle, cuando con la antigua ley ya se estaba impidiendo esto. Y con la nueva ley de Irene Montero, todos aquellos presos, todos aquellos internos o violadores que actualmente están condenados, o incluso aquellos que todavía no han sido condenados, pero que están en una fase de instrucción iniciada. O incluso si una persona en un futuro denuncia que ha sido violada en los meses en los que ha estado en vigor o anterior a la ley Irene Montero, todos esos violadores se podrán acoger a la ley del solo sí es sí y beneficiarse de ella. Por lo tanto, ahora tenemos a casi 500 violadores beneficiados, pero a lo largo del tiempo vamos a tener a muchísimos más, independientemente de que la ley se cambie. Teresa Gómez, pues vamos a ver qué ocurre, porque de momento hasta el 7 de marzo, como primera providencia, verdes las vamos a secar. Por cierto, qué bien han apuntado, se lo decía antes a Carlos Cuesta, y te lo reitero a ti también, qué bien han apuntado los tíos en la víspera del Día de la Mujer. Yo es que soy muy mal pensado, a lo mejor ha sido casualidad, no sé. No, no creo que haya sido casualidad. Nada es casualidad con este gobierno. Y es que no son conscientes de las personas a las que están sacando a la calle. Este fin de semana hablaba con el hijo de un violador que había violado a su hijo. Su padre violó a su madre y la maltrató en innombrables ocasiones. Y él me decía, bueno, es que mi padre ahora mismo está en paradero desconocido, porque muchos de ellos en cuanto salen de prisión están en paradero desconocido. Ha jurado y perjurado que se va a vengar de su mujer. Su exmujer ha tenido que irse de su vivienda y él ahora mismo no sabe, gracias a Dios, dónde está. Los hijos la tienen protegida para que no le pase esto, porque además es una persona muy violenta que incluso llegó no solamente a violarla, sino también a pegarle múltiples palizas. Una de ellas me recordaba el hijo, recuerdo cuando mi padre le pegó con un martillo en la rodilla a mi madre, intentó machacarle la pierna. Entonces, estas personas son las que están saliendo a la calle, estas personas violentas, que incluso se enfrentan a cualquiera, ¿no? Porque, de hecho, me recordaba el hijo, tened cuida si os lo encontráis por ahí, porque a una persona del pueblo le sacó un ojo, ¿no? O sea, en una pelea. O sea, es una persona violenta y una persona que, además, después de haber pasado por la cárcel, quiere vengarse de su mujer. Está claro que estas personas van a volver a delinquir y los responsables son todos los miembros del gobierno. Dios no lo quiera, pero cuando haya una víctima mortal, y es una brutalidad, creo que el otro día lo dije, pues el responsable va a ser Pedro Sánchez Castejón, y Irene Montero, por supuesto, y Ángela Rodríguez Plan, y Victoria Rosel, y lo vamos a decir, Dios no lo quiera, pero el día que haya una víctima, una víctima, digo, que tengamos que... Y la va a ver, ¿eh? Y la va a ver. Otro de los violadores que ha salido a la calle es Daniel Padial, un violador que ha violado a 19 mujeres, desde que tenía 14 años, ya siendo menor de edad, comenzó a violar a chicas, y en uno de los permisos de los que pudo disfrutar, en su primer día de libertad, ya violó también a otra chica. Es un enfermo mental y estoy segura que va... Bueno, estoy segura yo y están seguras también los psiquiatras que le han tratado, que es una persona que va a volver a reincidir, ¿no? Tiene un alto riesgo de reincidencia. Va a volver a pasar y a mí me gustaría que los miembros del Gobierno se sentasen con las víctimas y, por ejemplo, pudiesen escuchar, como yo he podido escuchar a esta mujer, que ahora tiene que vivir atemorizada y tiene que vivir como si ella fuese una delincuente, escondida, ¿no? Escondida de su agresor. Entonces, a mí me gustaría que estos miembros del Gobierno se sentasen con estas víctimas y pudiesen escuchar sus relatos, porque de esa manera sería mucho más consciente de cuáles son las consecuencias de estas leyes que están aprobando. Veremos a ver ese día dónde queda la jactancia, lo del oblote en referencia a Pachi López. Evidentemente era una ironía, porque ha dado un respingo a Ana y con toda la razón del mundo de la mesa. La jactancia del maestro Ciruela, este que no ha estudiado ni una palabra de leyes ni de nada, del bachiller Pachi López y de todas estas chicas de Podemos y del propio figura, del propio presidente del Gobierno que con camisa balinesa se jactó de haber hecho la ley más feminista de la historia del mundo mundial y que íbamos a servir de ejemplo a todos los países de nuestro entorno. Dirán otra vez que la culpa es de los jueces fachas y de los medios de comunicación de la caverna. Ahí les quiero ver por qué vosotros socialistas y vosotros podemitas seréis los responsables. Dios quiera que no ocurra eso, pero si ocurre, pues ya sabremos a dónde mirar. Teresa Gómez, compañera de Oquidiario, muchísimas gracias por tu paciencia y por tu análisis. Cuídate y te envío un abrazo. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.